No toquen su televisor, no es falla de origen, tampoco no soy Thor, no, soy algo más que eso. Ya la van a descubrir a quien estoy imitando dentro del programa. Por supuesto, y todos en casa deben estar contentos, feliz domingo. Ay, qué regio me veo el día de hoy saliendo en programa en peluca, si no, me siento así como que lo que el viento se llevó. ¿Qué se llevó? Los pelos de la cabeza. Empezamos el programa y espero que todos se diviertan, el día de hoy es domingo. Y venimos a criticar a todo el mundo como es nuestra costumbre dentro del canal. Empezamos el programa el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, el día de hoy es domingo. Domingo de ternura, de aventura y de mucho amor. Y venimos a comenzar a hablar lo que otros callan dentro del programa, que es lo que realmente importa. Y ahora que estoy con un nuevo look, ¿han visto? Puro Crespo, la gente dirá, pero ¿por qué puro Crespo? Ahorita lo van a entender, pero igual pues tenemos que darle la bienvenida, invitar al público a que se suscriban a esta plataforma de Rodolfo del Traro. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse accionando la campanita. De esa manera vamos a descubrir quién es el malo y quién es el bueno de la historia. Uy, mi santo Dios. Oye, ¿cómo sería, no? Acá hay un dicho que dice, si te pica la mano, ¿por qué es? Respuesta al público. Porque vas a recibir plata. Y si te pica el poto, ¿qué vas a recibir? Imagínense que Freddy Krueger se haya tenido que rascar las nachas con esto. No me imagino. También quiero decirle al público que estamos en una hermosa campaña por Navidad. Una campaña que va a beneficiar a niños que son los angelitos del creador. Y que soy el único youtuber en el espectáculo que hace esto para todos los niños del planeta Tierra. Mejor dicho, en el Perú. Y es una campaña que se llama Ayúdame a Ayudar. Y que lo puedes hacer por medio de mi PayPal con algo simbólico que va a ir sumando poco a poco. Y esta campaña, Ayúdame a Ayudar, es para todos los niños que trabajan en las calles, en las paraditas, vendiendo caramelos. Y poderle llevar gracias a ustedes un regalo que los hará sonreír de la noche a la mañana. Y por eso estamos repitiendo los episodios del año pasado. Para que ustedes puedan ver qué fue lo que hicimos. Y iremos sumando los regalos aquí atrás dentro de esta plataforma. Para que ustedes los vayan conociendo y vayan viendo también. Y de esa manera hacer sonreír a los niños que más lo necesitan. Díganme, le hago una pregunta para cambiar la canción y la música. Me veo bonito con pelo. Ay, sí, me veo súper lindo. Parece que yo uso pantene. ¿No? O si no, este... ¿Cómo hacíamos esa canción? No me acuerdo. El Yes. Yes, yes, yes. Yes. ¿Te acuerdas de esa marca? No me acuerdo qué marca, pero es un comercial que está, le dice Yes. Yo no sé en cuánto de sus países lo llegaron a ver. También quiero decirle al público que su comentario lo dejen dentro de la caja. Y no solamente eso, sino que también me regalen un like. Empezamos el programa el día de hoy. Súmate a la causa de Ayúdame a Ayudar a aquellos niños que tanto lo necesitan. Y ahora viene el problema para ponerme los lentes. Empecemos el programa. Hace cinco días hubo un robo en el programa Chismestrolay. El robo del siglo, le decimos aquí. Un hombre que aparentemente no se conoce su cara. Entró al programa y le robó a la Elisa Beristrunki y al seriano El Marciano... La guitarra de Pepe Garzuchi. Una guitarra que solamente la había tocado un par de veces. Una guitarra que aparentemente estaba casi, casi nueva. Según lo que ha dicho, ¿no? Y que se habían llevado las cámaras de seguridad. Y que, por ese motivo, como que no sabía más o menos quién era. Pero le habían dado 24 horas a los choros para que le devuelvan las cosas que se robaron. Sí. Y que si los devolvían, no tomarían acciones legales contra ellos. No se supone que están siendo amenazados. Entonces, si alguien te amenaza, ¿cómo demonios no vas a tomar acciones legales con aquel que irrumpió tu paz y tu tranquilidad? Una millonaria que no tenía, pues... ¿Cómo se puede decir? Seguridad máxima. Y que ahora quiere contratar a los iraquíes. Para que descubran quién fue los rateros que le robaron, supuestamente. Y aquí lo raro de toda esta historia es que nosotros hemos dicho que cuando te roban, y según ella tiene las cámaras ocultas, ¿no? Pues ya las hubiera sacado hasta el día de hoy. Y han pasado prácticamente 5 días y no ha pasado nada. 5 días del incendio. 5 días donde los foros de chismes troll ahí juntamente con el seriano y la pelliza fueron amenazados, según lo que dijo el argüendero dentro de su carátula en su canal en YouTube. Donde nosotros no vimos, sinceramente, desde acá, ningún tipo de incendio. ¿Dónde está el incendio? decía yo y no encontraba nada. Lo único que encontramos de todo lo que nosotros vimos, solamente fue la cochinada por no pasar la escoba en el momento preciso y veraz. Hasta el día de ayer, no se suponía que ellos nos darían, pues, una noticia. Sí, Don Malo y Doña Mala, en esa semana, dijeron que el día viernes, dentro de su programa, darían los rostros. Darían las imágenes donde nosotros podíamos saber, de manera totalmente misteriosa, ¿quién es aquel ladrón? Pregunto, ¿no? A seriano y a la pelliza. ¿Todavía no tienen luz en el recinto? Recordemos que el choro había cortado los cables, y no me llamaría la atención que hizo un hueco también, y desconectó desde la troncal. Se fue hasta la troncal, seguramente, ¿quién sabe, no? Se fue a la troncal de la luz, y desde allí también cortó los cables, y hasta el día de hoy están poniendo, como son cables de cobre, o bronce, no me acuerdo muy bien, seguramente que están comprando los cables desde China. Y por ese motivo, hasta el día de hoy, no hemos visto absolutamente nada de quiénes son los culpables. Y de repente, ¿quién sabe?, especulando un poco, ellos están transmitiendo programas totalmente grabados al estilo de la calacajal. ¿Sí? ¿Al estilo de Jorge Carvajal? Porque qué coincidencia, a ellos le robaron, y al otro día, la otra, casi se queda ciega. Entonces, una coincidencia terrible. Y han recibido buena monetización. Qué bien, me alegro. Ojalá que eso le ayude a poder comprar los cables que el ratero se llevó. Pero acá es donde nosotros venimos con Shakira de mano. ¡Ay! ¿Por qué creen que estaba así? Entonces, pues, en ese momento me iba de... me voy a caracterizar en Shakira. Y es aquí donde nosotros ponemos una pequeña pausa y le cantamos al programa Chismestrolay. Como Shakira. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Que estará revolcando en la casa del vecino. Esto se quiere decir que el ladrón debe estar revolcándose en el patio del vecino. Claro que sí. Oye, qué bien, ¿no? Ha caído a pelo la canción de Shakira dentro del programa Chismestrolay. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Se estará revolcando en la casa del vecino. De repente, no lo sabemos si se está reboscando en la casa del vecino. Desde esta plataforma de Rodolfo del Prado esperamos que el día lunes... porque el viernes 13 no mostraron nada. Por eso estamos con la mano de Freddy. Viernes 13. Ellos dijeron que el viernes iban a mostrar todas las... todas las imágenes de los ladrones y no han mostrado nada. Es por eso que esperamos que el lunes o martes 13 digo yo burlándome de ellos de una manera sarcástica. Ay, porque los gays no estamos 13 iban a decir. Ay, no. Sarcasmo, mamita. Sarcasmo. Muestren las imágenes de los ladrones y no solamente las imágenes. Yo me imagino que ellos están en ese momento. Luces. Cámara. Acción. Y están en plena grabación de cómo el choro entró para hacernos creer a todos. Yo especulo, ¿no? Que fue un... que el choro rompió todo. Me imagino que eran con granadas, con mamamolotaz, también con una cizalla para cortar los candados. Donde nadie de manera misteriosa escuchó absolutamente nada y nunca llamaron a la policía. Ay, Dios mío. Así como en algún momento mostrarán, me imagino yo, a los rateros, también mostrarán, pues, el juicio y la sentencia de cadena perpetua que recibieran aquellos que les robaron. ¿Cuántos creen que les robaron? Yo no creo nada. Yo creo, desde este canal, que no les robaron nada. Y para terminar el episodio de Rodolfo del Prado del día domingo, le bajamos un stop y volvemos a cantar. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Se estará revolcando en la casa del vecino. Mamá. Yo creo que esto es pura farsa o de repente, quién sabe. La serie ella no, no, se ha ido autorrobada sola. Y le dice 24 horas a los choros para que aparezcan y te devuelvan todo. Han pasado más de 24 horas y no te han devuelto nada hasta ahorita. El lunes estamos atentos. El lunes estamos atentos para ver si dicen algo. O de lo contrario, el martes. Es cuestión de esperar nada más. Ahora entienden por qué el look. Hoy sí, el público estuvo atento en todo. Le mandan un besito, diviértanse, pasenla lindo. Recuerden que en la vida todo es amor y amor y también actitud y que pena de dos, como lo he dicho siempre durante mucho tiempo dentro del programa, es menos atroz. Entre los dos consuelense y lleven de yapa al pepegarsuchi. Y de esa manera que les digo mi querido público, ustedes sacarán sus conclusiones. Para mí está más claro que el agua. Nos vemos. Cuídense y pórtense bien y pasen un lindo pero lindo domingo. Bye, bye. No era todo, era Shakira.